El piso hacía 40 años que lo tenía pagado. Y pasó esto con mi hija, que no podían pagar peso, que no podían, que lo echaban. La avalamos a ella porque ella no tenía para pagar y nosotros llevamos 5 años ya pagando una cuota que pusieron ellos, pero claro, ahora ya en mayo terminó la cuota esa y entonces subía a 600 y pico euros. Mi marido cobra 733, con 59 céntimos. No hay nada más, no entra nada más porque yo no cobro nada. Que yo el piso ya lo entrego, vale más de lo que yo debo. Pero que me den un alquiler social porque tengo luz, seguro de enterramiento, teléfono y luego cada mes tengo 50 o 60 euros de medicamentos. Yo tuve un intento de suicidio porque estaba muy mal, muy mal y que esto bien se alargaba, ya estaba sufriendo mucho. Pero es que ahora estamos sufriendo los dos. Está que no vive, no duerme por las noches. Cuando fui a la paz ya me animaron, me animaron y que sí que se puede, que sí que se puede. Me dieron cariño, me dieron de todo porque la paz es lo mejor que hay y ellos me han ido aconsejando, me han ido apoyando. Cuando me han visto caer me han levantado porque ahora mismo nosotros sin la paz no seríamos nada porque somos dos personas enfermas y ya la cabeza no la tenemos para esto. Si no fuera para la paz ya estaríamos muertos. Ellos te lo explican, te aconsejan, te ayudan, te dan ánimo, pero ahora llega un momento que es que esto ya dura mucho y es un sin vivir. Mi marido ahora lo han operado, está muy grave. Yo estoy mal porque me levanto y animo por animarlo a él y cuando él está animado pues yo me desahogo llorando y otra solución no tengo. Porque Cataluña Caja le dicen muy buenas palabras, muy buenas palabras, pero con eso no come. Con eso a nosotros nos están quitando la vida. Las soluciones ya saben. Yo puedo pagar un alquiler de 50 a 100, quitándomelo de mi comida, pero lo pagaré. Pero de ahí para arriba no puedo pagar un duro, porque es que no lo tengo y yo no creo que vivamos mucho, pero lo quiero vitalicio porque si no de aquí tres años estaremos en el mismo problema si es que vivimos. Pero que si no me dan la solución ni yo ni la paz nos vamos a mover de allí. Y esto nos está costando la vida. Esta situación o le buscan una salida o ellos mismos ven lo que hacen. Nosotros ya no podemos más y nos va a costar la vida por esto. Música 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 Música